¡Gracias! La primera, anduvimos con el vicepresidente de la Comisión de los Derechos de Habitar de los Pueblos de China. En un largo almuerzo, junto a él el otro día estuve con el embajador de Chile en China, con 18 empresarios, perdón, me falta. Me reuní con la empresa más grande del mundo que hace puertos, hace ferrocarriles y hace puertos gigantes. Lo que es el imperio madera de la guerra hoy en construcción era el mundo. Estuve con los ejecutivos y les lastimé muchas necesidades de Quique, conversamos. Yo voy a decir que esta empresa se entusiasmo mucho en venir a Quique. En este momento, esto es como una bomba racimo, que hablamos con todas las autoridades, claro, digamos, como nuevo. recuerden que en China hablar de Chile es como para ellos en este mundo tan grande es decir, Sudamérica ellos creen que Sudamérica y aquí que más o menos es el continente de allá es un animal demasiado grande y yo ya estaba en Chile me lo he recorrido y de 25 años me lo recorrí y todo el equipo chino cae en sol bueno, pueblo a pueblo como ahora con la experiencia que hoy enfocamos en Puerto de Quito y punto la vallenera a la zona yo diría que con ellos hablé y ustedes saben cuál fue nuestra pelea decirles que el mundo trabaja más rápido en el que nosotros pensamos de nuestra lentitud de quienes nos tratan desde gala el Conejo abajo o sea, hay que tenerlos muy pero muy claros yo le hice ver a China que la mejor manera de llegar a ellos por el océano pacífico a donde ellos tienen la mayor compra de alimentos y es no en Iquique pero sí a 1500 kilómetros de Iquique que es menos que Iquique Santiago de Chile Iquique la Serena ahí está la mayor producción del mundo que este proyecto de nuestro puerto fue preparado para destruir y nosotros hoy día recibimos algunos antecedentes más que se nos fondearon acá y que la empresa portuaria local no nos entregó nunca y el gobierno de Chile en esto es muy claro lo ha dicho todo el ministro el ministro de Bravo el puerto de comunicaciones todo pero a mí no me contaron más allá de escucharme a las aplicaciones de todos ustedes y yo dicho que creer en un gobierno por cual notí por cual me la acusé fui el presidente de la campaña de Chile yo no me imaginé nunca que no lo hicieran en esta jugada y yo cuando veo que es este quiero más destruir ¿por qué? porque lo mismo pasó para con otros otros atrás fue que arrancar ¿por qué arrancí yo? ¿por qué me acusaron? porque es este fuerte porque para mí los intereses de todos ustedes de los ricos los pobres los otros tienen nada el que viene acá porque todos comen los puertos y cuando nos mataron el puerto nos mataron a todos y eso es lo que quisieron yo les recuerdo nos quisieron poner dos edificios en la hecha del puerto de Arricano grandes edificios con eso fue el puerto en la Torreanta mi colega alcalde o alcaldesa fue más de la lucha y dijo a él nos quieren ayudar y le pusieron un mord al hecha del puerto y murieron los otros y el mismo bol se lo están poniendo para el país o sea es que hay una política de fondo donde estamos de fondo de que hay algunos dos puertos de algunos privilegiados que tienen mucho poder político y hay políticos que se entregan no por lo que interese el pueblo sino por lo que interese su bolsillo por eso yo no sé que nos va a metir porque ya mi puerto interno está preocupado mi puerto estoy listo para rematarme a 28 días a 22 todas mis propiedades todo es mentir igual que el otro juicio que gané 5-0 hoy me han extorsionado pero a mí no me importó creando yo dije hay que sanar el puerto pero hoy llegó el momento ya que como se dice mirando todo en la calle yo no recuerdo que hayan ganado ustedes yo creo que me entiendan que me faltó la máquina y será sanidad y será todo y encontrarán de todo desde mi casa para todo para que se diga y a lo mejor termino igual que lo que no se vea pero hay que achudar entonces yo creo que le digamos a ustedes ¿por qué? yo no sé hasta qué punto voy a poder estar en el estado normal acuérdense que la señora dice de todo todo es mentira y a ellos les vas a hacer una carta y decir que yo diciendo yo no he firmado nada no quiero que lo sepan obviamente igual nada nada de que yo soy gobierno no pago nada no doy una hora de permiso a nadie si no viene un abogado que dice ah pues si se corresponde a estas dos horas debe el permiso a su secretario yo no filmo nada porque yo sabía que si yo me caigo en un detalle hay una mañana como sea la otra vez fue muy duro yo no quise dije esto lo vamos a dejar pero hoy la guerra ya son ustedes los que pierden yo estoy viejo mi pérdida es la menor como ser humano pero los hijos de ustedes mis nietos todos entonces yo quiero que ustedes les lea lo que descubrimos diez partes ayer de estos días que yo me he estado estudiando y de ahí español tiene los detenidos el puerto para que nadie nadie partimos a dos días que se va al señor Piñera recordemos un aviso en el diario nueve centímetros por siete del puerto más grande del mundo dicho natural sale del percurio que se va a deratar que se busque un componente que lo haga que va a una subasta publicitación eso ya fue la primera locura nosotros no habíamos puesto pero no creímos pero la dejó Piñera hasta él ya se va quiso ganó el millador más pero el problema es que después hay un informe de la EFI la empresa portuaria de Quique y en eso yo luego me despido a todos los compañeros portuarios que vienen muy delegados todos los días aquí vayan allá o vayan acá o pierden perdemos todos o sea no no nos juguemos de la épica privada con la índice del Estado no es el puerto de Quique el que puede tratar entonces los que hoy dicen tenemos asegurados la vida no la vida está asegurada le dije a ver si viene y hoy día lo cambió el número de vuelta es todo y todo el color y es que ahí donde está esa puerta con esa bandera negra aquí está está el canal de Panamá y cuando los que no sabían es posible que no se se metían posible que en nuestra clase política aquí hubo un complot contra nosotros de un alto nivel ellos sabían que se habían ganado ellos sabían que estaban nosotros lo denunciamos lo del canal pero lo delima lo denunciamos dijimos hay que hablar lo del canal nos inquietaba nunca tuvimos esa visión que esto era un gigante que venía hasta todo armado en una sola parte de dinero y plata donde amigos políticos tiran por un lado a otro lo están a buscar pescadores en el momento hay que buscar los votos para la próxima elección que vienen a dos años más el Iquique y el Chile son hombres porque aquí no murió Iquique entiendan murió Chile el canal de Panamá se abre y el canal de Panamá lo lleva a Rottenambul donde yo estaba hace 48 años atrás en Europa yo para poder llegar acá tuve que cruzar de la China a París y de ahí mirar a Sudamérica a los de esa es la combinación que uno hace yo me recorrí los dos lados en menos de 80 y tantas horas en el lugar que hay que abrir a la Europa pero esa es la ruta de Cristóbal y Polón la ruta de la India y Europa que pasa por Sudamérica entonces nosotros éramos parte de esta ruta pues nosotros tenemos mercaderías en Brasil Argentina Paraguay etcétera etcétera Bolivia todos los arreglos bueno estos cinco países cargábamos este buque se volvía a China pero el otro de 14.000 se iba a Europa y lo cargábamos con mercadería subamericana y con lo que traía en China el Japón el Asia hacia China o sea y Quique lo preparamos para hacer la continuidad decir Lima la producción es la que al medio de hoy y Lima está allá muy cerca de la red pero no importa aquí en los grandes conglomerados de Plata y de Guilherme la gracia era que los puertos chilenos no funcionaron hubo un solo que yo eligió que me contó siete años por haberlo defendido y no contra yo nunca estaba contra nadie yo nunca estuve contra Mejillones pero le dije que no era posible que se hiciera una ley en que la única inversión que podía hacer era Mejillones mi pecado es decirle a mi querido presidente que no anoche yo tuve una reunión contando lo mismo de usted por eso para adelante yo no estaba llegando yo estaba llegando el día llegué ayer porque la índice la empresa puntualidad de Chile me invitó a comer con el director privado de la noche llegamos a la tienda de la noche que llega a la hora y se va a la hora de la vida la época la empresa puntualidad del Estado agregó el día para oírlos y yo les conté esto mismo y les dije que ellos ya en tiempo lo habían hecho por teléfono no era leyendo son los que nos incluyeron y eso yo quiero que en esto les vea y les muestre a usted cómo partimos con con el señor presidente Piñera con un cosito así con un informe totalmente y ese informe se repitió con este directorio con este directorio que era el señor y que no nos quiso recibir anoche nos reciben después que ustedes le han hecho una pelota en estos días no sé así me dio la invitación y yo tú aquí íbamos tener que enfrentar pero con la cara yo le mandé tres cartas desde China a la presidenta y le dije lo que estamos diciendo acá lo que significa para nosotros que nuestra gente no va a perder sus casas no va a perder su autismo y la cesantía no serán a desatirse 30.000 habitantes pero seremos de 400.000 lo que haremos a unos 100.000 y tanto y no la región si no somos una ciudad internacional estamos nosotros gracias que somos internacional que estamos y somos la primera ciudad de desarrollo en Chile porque hicimos un programa igual que no nos amén igual que ahora con muchos sueños pero inflexible en lo que dijimos y no peleando contra el gobierno de Tumbo ni contra el grupo de derecha izquierda acento más revolucionario no peleamos por el derecho a la vida de cada uno de los entamentos que tiene derecho a vivir en nuestra nación y con nuestros hermanos también de otros países que viven acá justo buscamos este desarrollo y no lo dejamos pero hoy nos hemos dado cuenta que perdimos y el el autogol lo metió la empresa portualla en Chile y lo metió el segundo instituto instituto ¿cómo? yo sí no pero dímelo más que me entendemos que lo siento yo o háblame en castellano eso para los intelectuales ¿qué es lo que tienen que ver ellos? en los estudios de manda en los estudios de manda en parte del gobierno de Chile tiramos nos tiran a partir o sea no es que la gente no ha detenido competir o sea usted le dice si usted trae esa sala hay malos olores y se va a enfermar y va a salir sin plata porque lo van a asaltar y el que ustedes no crean así como se los digo en esto no le va a leer lo que fue capaz de decirle a él que tuvo una asesoría y estamos viviendo hoy día no pudimos ¿quiénes están atrás de esta asesoría? ¿quiénes son las manos negras que dijeron que Quique tenía que morir como muerto porque no le daba más que para cargas interior o sea se comieron las tres carreteras yo le dije presidente que la época faltan 35 kilómetros de Quique Oruro en el medio y estamos al río caminando todo pavimentado usted me dice que no somos un puerto internacional estamos locos le dije lo que pasa es que estoy en Santiago porque tiene amistades muy fuertes económicas que son capaces de poder llegar a decir que están mentiras pero a la larga la mentira se conoce y nos conocemos todos en Chile siempre hay alguien que va a hablar que quiera su parte que quiera su compañero de vida su gente amiga y le duele que la haga su parte por lo tanto fueron organismos del Estado de Chile que nos hicieron aquí mantiendo por la empresa de la venta de Chile por eso nos hicieron y mintieron un parque al lado hasta que no pasen yo mandado a los milles de camiones diarios tengo que tener 6 pi el gobierno de Chile nos aprobó la 6 pi nos aprobaron los dos de los camiones nos están aprobando y hay que insistirle la nueva subida de auspicio por el marinero los ministros de Michelle de Chile todos y de los que estamos todos en la puerta pero se me enganchó a Michelle de Chile y el equipo fue y eso es lo que yo quiero hablar con ella porque aquí perdimos la pelea en este estado pero la podemos ganar yo quiero que escuchen como nos excluyeron pero también sepan que si nosotros defendemos nuestros intereses nosotros podemos ganar esta pelea quiero terminar con ese detalle pero primero que sepan como está la situación de quebrada para nosotros en este estado porque aquí hay un documento que contiene tres documentos resumen lo primero de ello es que cuando un puerto se puede ser tanita porque ustedes saben que se visitó la construcción de la construcción frente a debate y con acción con la expresión del actual modelo de vida y como ya saben los documentos los tenentes en las siete meses y la hora podría estar en el año 2017 o 2018 y yo analizando cada uno documento por ejemplo el tribunal de la competencia relativo desarrollo de grupo número uno de la oferta se refiere a la construcción de un nuevo de mil detalles este tribunal pasando de los cálculos de estimaciones del estudio de propiedades por Terajil ya analizadas en el informe en este otro video en el estudio de Maratán Maestro Puerto de Iquique acompañado por qué a pocas dos dos nueve y así chinito aquí está todo dicho para que nos entienda vamos entendiendo la frase nosotros decimos que no venga al puerto de ataque nosotros del Iquique no es los extranjeros que dicen eso es lo que les dice es el informe hecho aquí en Iquique el Iquique bueno ahí lo retorzamos con la mayor sorpresa de un día porque el estudio de Maratán lo que ustedes tienen en la carta señalan claramente significa que no tienen ninguna posibilidad de sacar carta de acaso no tienen ninguna posibilidad de sacar carta de creo que dudo que alguien mínimamente se haya interesado en el recuerdo de mí la propia información que le enseñan al Estado que es la lidalia y además está la lidalia que dice nunca no existe ninguna posibilidad no y aquí se desconece bueno la carta le puede hablar más de eso como un marco de los octavos estamos buscando salir porque hoy día paga 120 dólares más por el fondo de emergencia y luego bueno lo que hemos escuchado hemos perdido ocho meses y ahora estamos sentados en la documentación que ustedes tienen allí en el ante cuando le escribió un destructivo de los octavos de Zona Jax que ha pedido una palabra que yo no la voy a dar a ver yo he leído este documento que recién nos entrega encuentro que la cosa más estúpida que alguien puede hacer llamar a una licitación y decir no se presente porque no tenemos ninguna posibilidad yo diría que esto tiene un nombre esto es una alta traición a Iquique y al gobierno de Chile por lo tanto nos debemos pedir el relevamiento inmediato a las autoridades del puerto de Iquique no podemos soportar esta región que la gente esté remando en contra dañando la zona franca llamando las posibilidades de crecimiento futuro de esta ciudad y de esta región esto es lo más grave que he escuchado ahora el comité de la libre competencia nos podía decir otra cosa porque el informe que hizo el puerto de demanda dice no hay demanda en los próximos meses y eso es falso es ignorancia porque existen antecedentes concretos que existe un alto potencial de que esta región puede ser punto de salida y de ingresos no hay ningún antecedente concreto aquí que diga cómo hacer más eficiente el transporte las rutas que hay la utilización más eficiente ida y vuelta nada de eso se dice por lo tanto esto es gravísimo y yo creo que esto da para una demanda de los tribunales es una burla y una falta de respeto a toda nuestra gente es una burla buenas tardes yo soy presidenta de la junta regional la portera con los 32 acá tenemos que hablar pan pan y lo vino acá tenemos autoridades regionales que no se preocupan de equipe especialmente y se lo digo con causa especialmente el intendente ¿no es cierto? le diría que le ha dado un favor ¡Bravo! pero yo creo que tenemos autoridades acá que se preocupen con el corazón avanzando ¿no es cierto? con las unidades regionales con el alcance y estas autoridades realmente que avancemos que avancemos todos juntos pero no la autoridad que no es que detenemos eso es maravilloso y nuestro apoyo es el alcance miren estimados amigos y amigas yo creo que Morales ha indicado muy bien y a eso la síntesis pero cuando uno lee más este documento se encuentra con frases que no solo manda al caso de la basura al puerto de Ibi cuando uno lee una frase que sale acá y dice un correón bioceánico cruzando Bolivia y conectando al puerto de Santos de Brasil con algún puerto del Oceano Pacífico no tiene ningún sentido económico es decir también nos manda al caso de la basura el correón bioceánico es decir este es un informe que yo no sé para qué hicieron porque ellos son tan preocupados de calificar el puerto de Ibi es decir ellos mandaron un informe al jurado de defensa de alguien de competencia para decir que el puerto de Ibi no se le va a nada es como si el día de mañana aparece un aviso del diario y dice se requiere un abogado para trabajar en la aduana y yo presento un público y digo presento ante esta constatación y digo postuló como abogado pero no me constate porque soy malo he perdido pero no me acasa no sirvo para nada eso no me hacen es decir hacen una licitación pero dicen el puerto es malo lo sirve eso es lo que han hecho con nuestro puerto ofrecen una licitación entonces porque entienden por qué lo están ampliando por qué la ampliación nadie se presentó a la licitación por qué la pueblo lo quieren reconstruir por qué porque ellos entienden que este puerto no es el puerto que ellos quieren ¿dónde quieren el puerto? ¿dónde quieren establecer el puerto? pero miren miren la gravedad de los bien miren miren lo que viene ese creado miren miren dice el puerto elige tiene también posibilidades casi nulas de captar cargas de exportación de Paraguay tiene posibilidades nulas de captar productos de Argentina tiene posibilidades casi nulas de captar productos de Brasil de Bolivia es decir descarta que nuestro puerto sirva para algo un informe elaborado por la empresa por toalla de Quique ellos elaboraron el informe para que vaya al tribunal de defensa de la competencia desahuciando nuestro puerto entonces por eso que nadie se presenta ni a la licitación y nadie se presenta tampoco y no importa reconstruirlo porque les merecen el puerto también les merecen el bioceánico pero también hacen es decir como si no les faltara poco bien y esto también es la ley que se pidió la canción de la patria de Mandaya dice para los productos que interesan a los puertos tampoco habrá carga de oportunidad para reducir los tiempos de los viajes a los delpinos hospitales y es lo que diga el paso por el interior de Bolivia para salir por los productos por el puerto de Iquique o por cualquier puerto del pacífico será más costoso y no será más rápido para llegar a los mercados asiáticos es decir desmereció el puerto de Iquique porque dice que es malo que es costoso que no sirve para nada desmereció los corredores de los asiáticos y nos desmereció todos los puertos su dinero es decir una empresa una empresa portuaria y quiqueña desmereció todos los puertos de Chile los puertos de Chile es decir esto es lo que tenemos con este informe entonces ustedes se dan cuenta porque no tenemos un puerto de ataque que lo desmerece y se acogó Chile el niño de quien puede ser puerto de ataque y lo dice con toda su letra y en va quien firmó el camino Santa Cruz de la Sierra Curumbá Brasil es la presidenta actual de Chile cuando comenzamos siete o ocho años atrás ella con Lula y con el presidente Ivo consiguieron la plata firmar que está en todos los planos míos la foto de los tres que hicieron el camino Brasil hasta Oruro se quedó parado eso estos siete años y ahora hablamos con él hace diez o doce meses conversamos y él nos está terminando el pedazo que nos faltaban de cincuenta kilómetros o sea el propio directorio que lo puso la propia Michelle Gachene dice que ella está tosteando y gastándose la plata internacionalmente para algo que no le sirve a Sudamérica o sea son tan atroz por el negocio que hay detrás de esto que no lo sabemos que hay que investigarlo todo pero yo no voy a hablar en esta ocasión yo no quiero que haya un peso de nuevo yo tengo recalco yo quiero que también investiguen sepan quienes son las manos mías que llevan a este momento a tener todo pero atrás lleguen más allá hay quien más allá y ustedes no pueden no investigar para saber de dónde nosotros tenemos un experto que nos está colaborando un amigo acá el chino loco pero el italiano va entre dos vamos a ser mejores a esta investigación y eso hay que decir mira miren es decir para para encargar todo lo que está pasando Mauro una frase de nuestra presidenta va a ser Chile quiere ser país cuerpo y cuente es decir cuando cuando en China hace una semana hace una semana lo que están necesitando es que nuestros puertos sean un gran puente para conectar nuestro continente con China y acá tenemos una empresa portuaria de Ingrid que dice que este puerto no sirve para nada que no hay posibilidad de conectarse con ningún lado y esa es la pregunta ¿qué está pasando? ¿por qué? porque aquí lo que estamos acá estamos reunidos porque hay una lucha que ha sido este año Jorge soy aquiloga cumple 50 años de alcalde cuando subió por primera vez en el año 1964 son 50 años de lucha muchos de ustedes sus padres han acompañado en esta lucha y esta lucha por el puerto es la lucha de todos nosotros ese puerto es el que le da vida a esta ciudad ese puerto es el que ha permitido justamente la grandeza de esta ciudad por ese puerto dentro de los productos que dan a Zofri por ese puerto ingresa justamente la riqueza que le da calidad de vida a todos los que vivimos en la región por eso nos sentimos emplazados cuando hoy nos dicen hay que perder ese puerto bueno cuando nos encontramos justamente que son los que hoy día integran ese todo que le voy a perder nuestro puerto lo están diciendo es que le abandonó el puerto porque también ese puerto no sigue la parada yo creo que esto es doloroso lo que ha descubierto Jorge porque efectivamente echa la puerta de entrada a nuestra región ese puerto nosotros tenemos que salvarlo y justamente puede que lo que dice Morales tenga razón que este es un acto de traición traición porque al final del día acá vivimos del puerto somos una ciudad puerto ellos somos una ciudad puerto y queremos que ese puerto se reconstruya ahora este tengo que no quieren reconstruirlo ahora este tengo que no quieren ampliarlo para donde se van a ya los negocios entonces la defensa del puerto se impone y por eso estamos acá y por eso estoy yo aquí porque efectivamente lo que hoy día tenemos que sacar la voz por los ojos porque la han sacado por 50 años somos nosotros cada uno que estaba acá en este salón y los miles que están acá lo que tenemos que sacar la voz en defensa del puerto y de las dos porque eso es nuestro sustento y nuestra vida y si no entendemos eso estamos dejando abandonada nuestra región y por supuesto nadie quiere dejar abandonada nuestra región y toda la lucha que ha dado por 50 años los recales porque son y dije que debería uno nombrar persona nombrada a quien estoy al cuarto y si no lo quieren sacar hacemos lo que nosotros había dicho hoy en día la ceja que reproduzca hoy en día que reproduzca lo que hay también en la comienza como así y en la tarde porque se estaba dando otra versión en el consenso de ellos dije de seguir el legado de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos de nuestros padres ellos se sacrificaron dieron su vida mucho por nosotros ahí está Polonia Santa María y hoy en día nosotros hemos sido cobardes por los que habíamos dormido el león debe despertar de una vez por toda y salir a la calle sin esos traidores que están en el puerto como directores que no son ni el murio y que ellos porque acá hay gente en el puerto que sabe mucho más que hay que defender el puerto tenemos que ir a sacar nosotros ya aunque sea la mala pero ir a sacar no perdamos más que yo voy a decir gracias buenas tardes mi nombre es Iván Ávila yo soy profesor en la calle Iquique primero que nada señor alcalde comprendo plenamente su decepción y el dolor que siente y lo siento en su tono de voz y en las palabras al escucharlo y quiero también que sepa que ese dolor también lo estamos sintiendo nosotros los profesores de Iquique porque también estamos siendo decepcionados y defraudados por nuestras bases dirigenciales acá en este país que también pertenecen a los partidos de la presidenta entonces estoy hablando de un puerto estoy hablando de un puerto entonces bueno les voy a hablar a lo que es a lo que es entonces comprendo su palabra porque si esta ciudad la destruyen si a esta ciudad le destruyen el puerto yo no soy Iquiqueño llevo dos años viviendo acá y a veces yo no siento por qué el destino tendrá a un lugar por qué el destino tendrá a un lugar y yo que estoy acá haciendo la siguiente asociación qué pasa si el puerto qué pasa si Iquique pierde su puerto pierde millones y millones la ciudad va a empezar a dejar de irse va a empezar a irse nosotros nos vamos a quedar bueno todos todos van a quedar sin ingresos o van a disminuir las fuentes laborales van a disminuir las fuentes laborales los colegios también van a estar desapareciendo porque al no haber fuentes laborales los niños se van a ver con sus familias a otros lugares es por eso que nosotros tenemos ese pienso que dice ahí propres a morir con Soria porque también vamos a defender su lucha porque también tenemos que defender acá hay más de 100 profesiones acá hay más de 100 profesores acá hay más de 100 profesores que sí 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 y bueno para finalizar para darle continuidad al camino para darle continuidad al camino como le dije ya tenemos o sea cuente con el apoyo para la defensa del puerto y de la ciudad de los profesores de Diquillo ¡Vamos! Muchas gracias y buenas tardes señor alcaldes señor diputado yo preferido a la comunidad de Justicia que también suje si el puerto se destruye yo voy a ver en particular mi familia le debe todo en Diquillo mi hija se educó en Diquillo nosotros hemos triunfado en Diquillo nosotros no somos hiquiqueños de nacimiento pero amamos a Diquillo y vamos a defender Diquillo con un bien viviente como corresponde como cualquiera que ame y que haya su vida y se desvierte del pueblo faminto porque Diquillo y su cuerpo nos dan a todos trabajo y nos van a dar un futuro señor alcaldes señor diputado gobierno nosotros estamos con ustedes y ustedes nada más que bien le decimos ¿qué es lo que tenemos que hacer? las personas comunes y con él los pobladores que vivimos al gran y tibia y al topillo para defender nuestro cuarto y nuestra vida porque al defender nuestro cuarto defendemos nuestra vida nuestro trabajo nuestro cuarto nuestro cuarto nuestro cuarto nuestro cuarto nuestro cuarto lo tendremos si tenemos que tomar nuestra fe si tenemos que hacer nuestra fe si tenemos que no sé lo que ustedes pidan nosotros nosotros lo vamos a hacer para defender este cuerpo nuestro corazón que no soy norqueña pero no a mi tibia porque me dio todo me dio todo para seguir adelante para seguir mi tibia así que cuente con nosotros cuente con mi familia nuestro camino ¡Escuchas! ¡Levanta la lucha! Y dije, escucha, levanta ya la lucha Y dije, escucha, levanta ya la lucha Buenas tardes a todos de la Junta del Siglo de la Unión Norte aquí en Iquique Somos lamentablemente los terremoteados Nos sigamos presentes una vez más en esta lucha Soy iquiqueña del corazón, mi familia es iquiqueña También represento a la población a un mar de nuestro país Y queremos que todos sumen, independientemente sean iquiqueños o no Todos, nos gustaron, nos ganamos el pan de cada día aquí, en nuestra ciudad Tenemos que luchar con ella, tenemos que sacar nuestro cuerpo adelante Porque es lo que nos da la comida Y ojo, ahora están todos tomando conciencia Cada vez que nuestro alcalde visitaba o iba a alguna reunión Siempre el puerto de las oficinas y todo Lucha, empezó con la gata Pero esa gata es la preocupación de nosotros hoy en día Porque el día de mañana no vamos a tener que comer Salgamos a las calles Defendamos nuestro cuerpo, defendamos los Iquique Porque no es Iquique, es valioso Es una tierra muy detecida Nos tocó mucho trabajo en el mundo de todos No hay vida, no hay vida, no hay vida No llegamos con la mafia Que seamos creales, seamos consecuentes con lo que decimos Porque nuestra presidenta, la presidenta que muchos de ustedes votaron Nos fue consecuente, no ha sido consecuente con nosotros Ahora a nosotros nos deja que pensar Iremos a tener casa, iremos a tener una reconstrucción digna Ahí estamos esperando, igual que los profesores Unamos y muchachos de esta tarde A ver, por favor, me tengo aquí un recinto Porque estamos en un momento, digamos, muy especial Además, el 27 de diciembre se cumple 25 años Que usted va a dar una carta, una nota A mi casa pidiendo a su padre este sueño Lo he acompañado tanto sale Quiero decirle lo siguiente Me gusta mucho lo que dijo el señor Morales Cuando dijo que esto, la presidenta tiene que estar En la calle, está hablando al siguiente Quiero decirle El primero de diciembre levanto Al conductor Juanina Vega del programa Buenos Aires Iquique Le mando una observación Le digo lo siguiente La historia que siempre llega a su cargo Condenará a que lleguen a unidad de los pueblos Y además del juicio de esto Y además del gesto de Pratt Y su paciente dado que nada más muestra Convierta al puerto Iquiqueño En categoría de alta consideración Soy de la comuna de Pozo Almonte Le saludo al señor alcalde Mi curado Gutiérrez y compañero a la vez Es un orgullo En representar a mi comuna de Pozo Almonte Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tiene que ver acá Pozo Almonte? Si tiene que ver mucho Pozo Almonte Porque somos un gremio De transporte Que traemos alrededor de 300 a 400 personas diarias Al puerto de Iquique Soy iquiqueño de corazón Hijo de iquiqueño Abuelo de iquiqueño Y estoy en representante De mi comuna de Pozo Almonte Como sindicato de unibus rurales Donde la cual Señor alcalde Apoyamos su gestión Y estamos con ustedes Como sindicato de unibus rurales de Pozo Almonte Siempre estaremos ahí Hemos hecho un trabajo Con el gobierno La cual el gobierno nos traicionó Y sé que es la tradición Señor alcalde Y Nudado Gutiérrez Conoce nuestros problemas Hicimos un trabajo en conjunto Todo a todo con el gobierno Y el gobierno De seguridad de transporte Y de intendencia Los traicionó Y los jugó Chueco Porque esa es la palabra Pero hoy Tenemos el orgullo Y tenemos la gratitud De agradecer Al alcalde Jorge Soria Quiroga Que nos abre las puertas Acá en el puerto de Iquique Con un paradero Para poder traer A nuestra gente Del pueblo altiplánico Camilla, Tarapacá, Guarra, Pozo Almonte Con Chávez Pintao A la ciudad de Iquique Gracias señor alcalde Y aquí estamos Si hay que aprovechar nuestra campaña Ahí van a estar Señor alcalde Se los abierto Gracias Gracias Señor alcalde Presidente La población que usted creó Con esfuerzo Con entereza Tirando balas Mi padre siempre me nombró Que era usted Nos sentimos orgullosos Del alcalde que tenemos Nos sentimos orgullosos De que esté sentado ahí Y la población Nueva Victoria Lo apoya en lo que usted quiera Usted diga Y ahí estamos ¡Bravo! Bueno, de la tarde Fue con señal de alcalde Le damos a José de Venezuela Uniquiqueño en corazón Mi padre fue portuario Jubilado de Pochi Y estoy acá Porque nosotros Jumiquiqueños Tenemos corrido en esta goza Y le doy un mensaje No necesitamos una presidenta Ni un presidente que nos ayude Nos necesitamos usted Y nos está grabando De todos los medios ¡Belicidades de presidente! ¡Belicidades de la gente! ¡Belicidades de la gente! En último cuadro La gente que me va a marchar A ver la gente que me va a marchar Y nosotros Vamos a ir a marchar Lo día mismo ¡Belicidades de la gente! ¡Belicidades de la gente! ¡Bravo! De que alguno no viene Con este gobierno de izquierda O el gobierno de derecha No viene con los de izquierda Y los del centro Vamos a seguir teniendo este problema Esto es una cuestión de centralismo El centralismo nos está comiendo Y mientras no podamos regionalizar Y tener nuestros propios recursos Y luchar por Iquique Y con Iquique Y con Iquique Y con Iquiqueños No vamos a lograr absolutamente nada La lucha es por Iquique No por el gobierno No por un gobierno Los dos gobiernos No nos ayudaron Los dos gobiernos Vieron sus propios intereses Los que dejemos de veces Son izquierdas de derechos Y el diputado de un partido Es el diputado de otro partido Luchemos por Iquique Nosotros como extranjeros Entre comillas Porque siempre nos han calumbrado De extranjeros Dejamos bien claro Que nosotros estamos viviendo en Iquique Nuestras familias viven en Iquique No nos estamos llevando Los recursos en nuestro país Ni estamos viendo Dónde podemos vivir Ni qué estamos volando A ver qué pasa Llevo 15 años Y acá hay muchos Que están por mí Llevan 20 años Y 25 años Nuestro idioma puede ser distinto Nuestra forma de hablar Pero tengo hijas Iquiqueñas Y la mayoría de ellos Sus hijos Iquiqueños Viviendo Estudiando Poniendo Bailando Todo en esta ciudad Nosotros queremos que Iquique no se caiga Si Iquique por algún momento Se va a caer Nos jodemos todos Derecha, izquierda, centro Entonces por favor Podemos estar toda la tarde Y toda la noche Disculpiendo esto Y las distintas Agrupaciones Tienen sus propios intereses Y sus propios problemas Pero Busquemos ahora la solución No nos sigamos mirando Busquemos cómo a partir de ahora Trabajamos un momento Para salir a luchar Para que nos escuchen Y para ver cómo levantamos el puerto Cómo levantamos la fraca Cómo levantamos la fraca Gracias Soy un empresario Me dijo a mi oficina Jorge, yo he ido a la Sofi Y encontré como cinco letreros Que se cierra el lampón Que se cierra el negocio Yo le dije, hace un favor Vas a sacarme el fondo Es decir La cosa de Sofi Es tan grave No la hemos magnificado Pero en realidad Como lo del puerto Esto va un guito O sea, Sofi Yo tuve un empresario Que creen que Él se iba Y yo me iba A la China Me fue a ver Él era uno Los grandes empresarios Sofi Me dijo Jorge Me voy Por dos Meses a Dubái Y no sé Si vuelve El día El día Había que Esto fue el sábado Que yo me iba Otro día Eri Estamos pensando En estos dos meses Nos vamos a dudar Si el equipo nuestro Paquitanita Ni se quiera Él era uno solo Nos vamos de Quique A Sofi Yo quería decírtelo Porque Yo sé que todo lo que has luchado Que antes de la Sofi 50 años Tu lucha Y llegamos Con este sueño De la Sofi Pero hoy Tenemos quindos Porque no vimos En provería En Sofi Los jóvenes Ya no nos atraen Para que sea agradable Nuestra vida acá En tu tierra Que lo sepan Te lo digo Con mucho cariño Y nosotros No hay discusión Entonces yo creo Que todo debe ser Como sumado Bueno Sofi Lo de Sofi Que es gravísimo También Yo le pregunté acerca Es de que Apenas llegué El avión pico Me imagino Primero dice ¿Qué pasó De Sofi Que comió Entre este otro? ¿Quién se arregló? Si se bajó Una tarifa De un 3, 4, 5 O 100 De eso No hay discusión Nada Que un can Poder hacer Contigo Que hay discusión Un unidad Y un planteamiento Comparativo con Sofi Donde yo copié Para más Las Sofi Que hay en el corazón De su familia Son chicas Veamos cuánto cobre Que es Y nosotros Tenemos que salir Al paso Paralelo a lo del puerto Paralelo A que tarda Está programada Bajando los precios Y un historio Para que la gente Se vaya Acá O sea También Deje lo Bien Perdido En la cabeza Los problemas No son Son todos Hay que sumarlo Y hay que arreglarlo En uno Los dos problemas Jorge si me permite Un par de comentarios Un par de datos Yo creo que Lo que ha dicho El alcance Es muy cierto Hoy día No solamente Tenemos en riesgo Lo que pasó Con el puerto Que está Seminestruido Y no hay ninguna Posibilidad Que se construya En el corto plazo Según lo dice Que la autoridad Sino que el tema De la zona franca Viene hoy día Una profunda recesión Que lo hemos estado Conunciando Desde el año pasado La zona franca Viene cayendo Día a día Y hoy día A mes de octubre Las ventas De este año Son menos 13% O sea La sol se ha dejado Vender 700 800 millones De dólares Lo cual Es muy grave El tema Es más grave Todavía en el mall Si las ventas Promedios Han caído 13% Las del mall Son más de 20% Y si uno habla Para la autoridad De zona franca No entienden Que es el tema grave Ellos dicen Que una sola Es un ciclo Y ya pasará Pero lo que ellos No nos dicen Pero nosotros Lo vemos todos los días Como van quedando Bodega vacía Van a empezar A quedar locales vacíos ¿Qué significa eso? Menos empleo Y por lo tanto La familia Y que ella Van a empezar A ver en el curso La próxima Dos meses Tres meses Como la gente Empieza a quedar Desempleada En zona franca Porque es una profunda crisis ¿Qué es lo que ha hecho Este directorio? El directorio Logrado por este gobierno Consolidó El alza de tarifas Del gobierno anterior Si antes Se habían subido En 135 Dijeron Bueno No van a ser 135% Lo vamos a subir En 89% ¿Cree usted Que es criterioso Que cuando la zona franca Está en crisis Cuando cada día Vente menos Cuando el pueblo Menos competitivo Cuando tenemos problemas De competitividad En general Subir las tarefas Con ese nivel Es un descriterio total Son personas Que no merecen El respaldo Del gobierno Para estar en el directorio Yo no digo Que sean todos Pero la gran mayoría De los miembros Del directorio De zona franca Están haciendo lo mismo Que lo que están haciendo Las autoridades del puerto Que están remando Contra la zona franca La zona franca Fue creada Para traer inversión Para generar empleo Para dar mejores oportunidades De vida A los hijos De los ingenios Y que es lo que está haciendo La gente Está haciendo Que la zona franca Sea cada vez Más chica Y por lo tanto Nosotros protestamos Queremos que la ciudad Se preocupe Que no solamente El tema del pueblo También el tema De la zona franca Y requiere una solución Hoy día No podemos tener Una solución En dos, tres, seis meses más Porque en ese momento Ya hay muchas empresas Que van a haber desaparecido Hoy día Hay empresas Que han dejado La carga en el puerto Y se han ido No se la llevan Porque no hay buena Posibilidad de negocio Los costos son muy altos Entonces es importante Lo que señala el alcalde Aquí la situación es grave Tenemos que luchar En contra del centralismo Que sin conocer Los problemas de esta región Nombran directores Toman decisiones Por nosotros Y por nuestros hijos Y eso no lo debemos soportar Gracias a ustedes Todos los libros De donde venimos Por supuesto Que no hay experiencia De los que nos nacimos En la ciudad Y los que han llegado Con mucha esperanza Y ya han formado Su familia Y su futuro En esta ciudad Yo soy de la provincia Esta literatura De la historia Desde muy chica Llegamos a Dicique Y temendo amor Como todos los tiquiteños Somos sumamente malarios Creo que a todos Nos quedó muy claro Cuál es la situación Y agradable El problema Que tenemos en este momento Me siento culpable Porque muchas veces No escuché al alcalde Y le digo Son como para advertir Lo grave Que era el problema Que se venía Y lo que me preocupa Mucho De esa manera Es que mucha gente Lo desconoce todavía Aquí queda claro Y en el informe Lo plantean Que Y sugieren Que es mucho mejor Invertir En los puertos Y por lo tanto Nos da Mucha claridad Respecto de cuáles son Los intereses Que aquí se están Moviendo En este fondo Aquí el problema Son intereses económicos En el medio De los intereses De los ciudadanos Una muestra Es Que están tratando De un lindique Para salvar Y potenciar Otros puertos Y otra muestra Es como están Vendiendo prácticamente El país Grupo económico Que para Políticos Y ya O sea Es muy bueno Que hayamos sabido De las cosas Que se mueven En el trasfondo Que se haya Que en el CERC Se haya publicado La cantidad de millones Que ha recibido Cada senador Cada diputado En este país Y por lo tanto El discurso De ello En la campaña Por supuesto Que No es cierto Cuando están Remando Y viendo Por el interés De los grandes Grupos económicos Que lamentablemente Terminan por Comprarse A casi todos La gente Que realmente Ve por el bien Del país Y de la comunidad Cada vez Con mucha esperanza Creo que somos menos Especialmente Los que estamos En las arenas políticas Y también Nosotros lo vemos En el consejo Porque es más lamentablemente Está muy claro Para nosotros Que somos prácticamente Pato de casero Las regiones Somos las que Inventamos Santiago Y las que Inventamos En el central Y Creo En la esperanza Y en la voluntad Que tiene el presidente De descentralizar el país Estuve presente En el congreso Cuando la comisión Presentó La propuesta De descentralización Y que realmente Represente El interés De las regiones Pero veo Con mucha Preocupación Que esta propuesta Y esta Muy buena intención De la presidenta Va a ser muy difícil Que sea aprobada De las cámaras Porque ahí Los senadores Y diputados No me refiero a todos Con excepciones Por supuesto Que en realidad Ven por otros intereses Y no por el país Y la comunidad Un ejemplo Nos dieron a nosotros Los de Magallanes La gente de Magallanes No podemos ser El barrio trasero Si entienden Así nosotros Tenemos que levantarnos Y tenemos que organizarnos A ellos les resultó Pero muy organizados Con una estrategia clara Y con puntos claros Yo propongo No sé si el alcalde Tendrá visto qué hacer Pero que se forme Una comisión Con todos los sindicatos Organismos Un representante Que tengamos claros Los puntos que se van a abrir Y tengamos clara la estrategia En Magallanes Fueron duros Fueron muy solos La verdad Pero la gente Se puso de bien ¿Qué falta? Y lo que nosotros Veamos muchas veces En las organizaciones Donde yo Colaboro Y donde participo Que se llama Para una cosa Se llama para otra Problemas Para las termoeléctricas Y la gente No se mueve La gente Ha perdido Esa pan Y esa Y esa El derecho Que tenemos De tener Nuestra dignidad Nuestro trabajo Nuestra familia Nuestro de julio Es importante Que cada uno De los que aquí se vaya Que son dirigentes Reúna a su gente Y les tanque A la verdad De lo que nosotros Que escuchamos Y cada uno De los dirigentes Que tenga posibilidad De ir a medios De comunicación En esta semana Desde el día Dentro de una semana Tratando de discutir La situación Y que nos coordenemos Para ver Qué estrategia Y qué vamos a hacer Rápido Aquí si no nos movemos Rápido Nos van a correr Los tribunales Muchos dirigentes De Anto Opicio De Pozo del Monte A los dirigentes Portuarios Los cargadores De Sobe Al Cuba Ramos Dirigente Del Colegio Profesor O a los profesores De Iquique En esta reunión Apoyando al alcalde La gestión Que usted está realizando Y encabezando Este dominé Desde el señor De un camino Una reunión Muy personal Primero Alcalde Creo Diputado Que debiésemos Esperar Una reunión Lo más pronto posible En la moneda Con la presidenta Y decirle La gravedad De lo que está pasando En Iquique Donde participen Las bases De la ciudad Junta personal Diputados Consejeros regionales Consejales En fin Todo Y lo segundo Que es el tema Más directo Si las bases De esta reunión Deciden Que Iquique Tiene que ir Zaparo Yo creo que Debemos tomar En cuenta De su vida Lecho Y el otro Si no me dice Amigo Alcalde Y lo que me Le tema Y lo que me Le tema Mucho más Tranquilo Es La importancia Y la convocatoria Que ha tenido Tratado Este Este COVID Se lo agradezco A todos ustedes Porque esto es Tremendamente importante Yo soy un hombre Que me manejo En las redes sociales En Twitter Y créanme Que había Muchos Y que ellos Que estaban Tratando Tratando De que esta reunión No resultara De hecho Organismos de gobierno Hoy día estaban Invitando a reuniones A las 5 de la tarde 6 de la tarde 7 de la tarde Para que esto fracasara Afortunadamente no fracasó El señor alcalde Y el señor alcalde Y el señor alcalde Y el señor alcalde Amigos Amigos Todos Próximo lunes Cada media hora Va a salir Una de pocos Despertar En la radio En la radio Y para que salga En la radio Y la radio Y la radio Lo otro Lo otro Nosotros Tenemos que hacer Una cosa De marketing Porque la única manera Que la escucha Es el salido Es solamente Como la guapa Si la guapa No llora No maman De la próxima semana Nosotros Embateremos Todo Y quique Con la placa Y el cuarto Y el cuarto Y el cuarto Y van a llenar Las autoridades Para darle solución A la problemática Que estamos teniendo Miren La economía bajó Estamos yendo Cisantes No hay muy viento Como rayoneros Ante cuantos camiones salían Hoy día No salen a ellos Y lo más Y lo más terrible De la situación Las platas Están Hay plata Pero Entonces Lo más rápido posible Porque lamentablemente El día que pasa Ellos siguen trabajando Lo dividen Esta es una Pérdida de edificio Le hago un llamado A toda la gente A todos Que De una vez por todas Lo coloquemos Nos pasamos en el lago Y Solucionar el problema Si no Vamos a tratar Hablando 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 Y no vamos a sacar nada La única manera En un conflicto Porque tengo la experiencia Cuando hicimos El cuarto De los camioneros Fuimos De Iquique Lo que conseguimos La reducción Del encuentro específico Y para el puesto Y el presidente En ese tiempo Que era Eduardo Frey Tuvo que abrirle La moneda Para tomar Corea directamente Pero Así se hace Las cosas Lamentablemente La historia Se repite Hace 50 años Pero Acá Un reconocimiento Muy especial Porque Jorge Ha estado solo Si el Jorge Es el alcalde De Iquique Pero el llamado Todavía está durmiendo Mientras nosotros Estamos acá Luchando por Iquique Ellos van en cóctel En un montón La misma gente Que elegimos nosotros Nosotros Nos murimos en la calle Muviendo cartelores Luchando Y la gente Que no murió Muviendo cartelón Está tomando La mantequilla Todos los días No podemos permitir Que el señor De la gente Lo tiene atacado El índice La gente Con los puestos Gente que no sale Quieren en la mañana En el avión Y se van a la noche De la noche Y hoy día Están en Santiago En la cordillera Eso no lo podemos permitir Ahogándolo Y que de una vez Por todas Solucionemos Los problemas De raíz O si no nunca Vamos a solucionar Con los problemas Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Si no fue Doctor de Molina Voy a Voy a decir Que fui Usual de Zoracanta Que salieron Zoracanta Quiero decirle Que tengo La autoridad moral Para hablar Sobre equipo En el año 88 Yo peleé Contra Lili Contra Lili Para que no Discusen A los nudos Estados Unidos Pelea con Concesorio Con los camioneros Del puerto Con las patentes Tengo esa autoridad moral No percibo Aplausos Ni respuestas Políticos Ningún gobierno Ni ningún alcance Me ha dado pena A mí Jamás Así que No hablo por eso Hace 20 años atrás En la sociedad De sanos Propuse Que debíamos Regionalizar La zona franca Y las acciones De la zona franca Debían pertenecer A Iquique No se me escuchó Hoy Estamos en el mismo problema Vuelvo a repetir Este no es un problema De personas Este es un problema De estructura Político-administrativa Debemos convertir La región En un sujeto político ¿Qué significa eso? Significa que esta región Se independice Políticamente De Santiago Y tomemos Nuestras propias Decisiones Nosotros tenemos Una realidad Muy diferente A Santiago Y nosotros tenemos Que regionalizar La zona franca Establecer La propiedad De la zona franca En una empresa Comunitaria Que pertenezca A todos los hiquiteños Esa es la manera Nosotros lo decidimos Respecto a la decisión De la zona franca Es lo que tenemos Que hacer Una vez más No sacamos nada Con pedir En una reunión A la presidenta Si no sabemos Perdón No importa Si no sabemos ¿Qué vamos a pedir? 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 y cuando vayas a pedir algo para eso propongo aquí hay gente capaz aquí hay profesionales que pueden hacerlo que pueden establecer los nuevos objetivos de la zona blanca que pueden establecer los objetivos de la región yo veo con pena esta reunión es para que hablemos nosotros los ciudadanos comunes y correntes las autoridades tienen toda la vida para hablar y todo el tiempo para hablar esta reunión es como un hueco del pueblo, de la gente nosotros tenemos que hablar, tenemos que escucharnos alguna vez estamos pensando que queremos ellos tienen que escuchar y interpretar nuestros deseos es lo que hay que hacer yo he estado muchas luchas con coño y él lo sabe y nunca le he pedido absolutamente nada tampoco en esta oportunidad entonces yo veo que ahora hablan de la zona franca y esto y esto pero que han hecho que han hecho que hicieron por la zona franca que responsabilidad tienen los usuarios de la zona franca respecto a la crisis o que responsabilidad tuvieron pero que alguna vez ocuparon un cargo de la zona franca a la que llegáramos a esto entonces ver la realidad hoy solamente resulta muy poco por eso digo tengo la autoridad moral para decirlo porque no le han dado nada y he luchado siempre desde el que le defendió a la zona franca y desde el que le pico y me siento orgulloso de vivir en esta ciudad gracias 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 estimado alcalde profesorio diputado Hugo Gutiérrez honorado consejero regional de Rosana Viguera eminoranza Avede compañero Berrío dirigente importante de la ciudad de Iquique dirigente de Arco Piso Miguel Martínez dirigente de los colegios profesores presidente de la Cámara de Comercio Rafael Montes los dirigentes los empresarios y dirigentes de los empresarios de San Rafael dirigentes 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 responsible quien más está presente doctor 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 El presidente de la Secretaría de Derechos Humanos 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 ¿Qué pensarían más Nuestros mágicos héroes Que lucharon por esta vida De lo que Los propios higiqueños Porque este señor es higiqueño Le está naciendo Alta su vida A la región Quiero saludar también A la señora Pinoza de Gota Almonte Gran dirigente ¿Pero cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La otra solución Que da una respuesta distinta A lo que hemos hecho En estos últimos años ¿Cuál es la causa Que ha generado Que se condenen las condiciones Para que esta región Esté administrada como está administrada? La división No lo hemos unido No lo han entregado En problemas Que no son importantes Ellos saben perfectamente Lo que quieren Son políticos que les gusta Algo José Mojita Más y presidente de Uruguay Que está de nuevo En el Estado de Unidos En Canadá dijo La gravedad Que existan Políticos Que les gusta Hacer negocios En la migración Y servirse de la política Efectivamente Ellos tienen claro ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Este senador? Nos entregó Entregó Los recursos naturales Nuestros A través de la ley de pesca Entregó Los peces De nuestro país A siete familias Que hoy día Tienen para siempre Nuestra pesca ¿Y qué hicimos nosotros? Nada Nada ¿Y qué es lo que quiere hoy día? ¿Qué es lo que quiere hoy día? Porque también Le hizo daño Al sur del país Con la famosa ley forestal Y que le entregó Con Brasil Ingenierta Recursos del Estado Como subsidio A un grupo De empresas forestales Votó junto con la U Y hoy día Cuando se plantea El problema de la EFB Él nos dice Que hay que cambiar El sistema EFB Se hagan Dice que para La bandera del Partido Socialista La bandera del Presidente Allende Que establece La unidad de América Latina ¿Sabes cómo se utiliza? Este es para La bandera del Presidente Socialista Dice que para resolver El problema De la EFB De la oposición en Chile Las miserias De las autoridades en Chile Hay que subir La gran jubilación Y hay que cobrar El más A los trabajadores Este senador Consecuencia Este senador Es el parlamentario Que campea Aquí en la región De la Bacá ¿Por qué? O ya tiene La puesta a evolución De poder Es porque nosotros Que somos compañeros Nosotros no nos hemos unido Estamos divididos Nos miramos Por desconfianza Pero estas crisis Estas crisis Sirven para Y sirven Porque no podemos Tocar fondo Compañeros No podemos Esperar Tocar fondo Para resolver La crisis Que tenemos Ejemplo Hoy día Hoy día Se está construyendo El canal Y sacamos ¿No? Vivo por la televisión Que están llegando A la estructura A la fuente Pero hoy hay sectores Hoy hay sectores ¿No? 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 Hoy día Lo peor Que puede hacer Un político De pieza Un político Que Que respeta Sin vivo Respeta A su familia Respeta A su familia Es no vestirse Con robaje Que no Como lo hace El caballero Día a día Con el esfuerzo De todo Enrique Y que ir Estamos pasando Nosotros No les querían Construir el canal De sacraba No Allá Habíamos aquí Lo mismo Lo mismo Que este informe El cuarto Que dice Que nosotros No tenemos oposiciones Para convertir En un cuarto Internacional No Que vive No hay Impacto social Pasa De Chibro De esa región Subuniones Para lograr El objetivo Que hoy día El canal De sacraba Es una Claridad Hay algunos ejemplos Estimados compañeros De cual es la cena Que tenemos que seguir Primero Respaldar La lucha eterna Que tiene Construcción Equidora Y el esfuerzo Instituible Que el diputado Hugo Gutiérrez Que el diputado Ha afectado A los 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 Tenemos que Reaccionar Porque Usted lo Ha dicho Un camino Es la Movilización Social De la Social Civil Organizada Lo que se Domina Técnicamente La Desobediencia Civil Que ha sido También Una herramienta Para Algar Cosas ¿No? ¿Cómo La democracia Cosas Poderían Subir Y No Compañeros Contra Bova Decision Así Como Luz Echero Junto A Bocantar Y Posteriormente Y La Solucion Estructural Podería Podería Y Que Estar Estructura Y Resolvemos Desde el fondo Desde la Estructura Este problema Que nos Agobia ¿Quién Resignó A este Directorio ¿Quién Resignó A esta Autoridad Es De Capacidad De Conductivo Y Gobierno Original ¿Y Cómo Nos Vamos A Sacar En Este Señor 2017 A Pasar No Votar No Vamos Votar No Nos Vamos A Votar Estimados Compañeros Y Compañeras Si Veremos Una Solución Profunda Real Concreta Y Eliminar La Mediabilidad De La Acción Tenemos Que Sacar El Señor Del Parlamento Porque Allí Está Administrando La Acción Y Llegando La Policía De Desarrollo De Tienes Tenemos Figuras De Sobre Tenemos Dirigentes Sociales Tenemos Partidos Políticos De Izquierda Tenemos Lidia Como Fuerza Historia En consecuencia Están Las Condiciones De Estar La Movilización Social Y Una Convergencia Político Social 2016 2017 Para Que Siga Instalado Aquí En Este Municipio Y Lograr La Liberación De Esa Reacción De La Medicidad De Subido De Por favor Por favor Muchas gracias Converguen No Y No 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 Buena idea, hay un solo hijo en el 2000 que llegó ya hace mucho tiempo en Iquique buscando un destino mejor para mi familia. Y entiendo que ese destino mejor, esa oportunidad de generar nuevos espacios, un nuevo proyecto de familia, no se construyó solo. Se explotó una lucha histórica. Cuando llegué acá, me entré de esa histórica jornada de las banderas negras en esta ciudad. Cuando se comenzó a proyectar, cuando se comenzó a construir el sueño de lo que hoy es Iquique. Soy un agradecido de esta tierra, soy un agradecido de todo lo que Iquique ha entregado. Y por lo mismo estoy dispuesto a entregar todo mi esfuerzo para que esta situación se revierta. Pero hay que ser claro, cuando hay sectores que utilizan estos mismos espacios para sacar pequeños privilegios respecto a su postura mezquina en algunos casos. Cuando hay autoridades que no tienen la capacidad de ver nada más que por sus intereses, tenemos que levantar la voz. Y ser claro que el intendente acá no nos sirve. El intendente que hoy día sirve a los intereses del senador no nos sirve. Necesitamos autoridades que peleen y que estén dispuestas a dar una dura batalla por la defensa de Iquique, por el futuro de nuestro hijo, por el futuro de nuestra ciudad. Eso no va a tener nada más. Creo que se están dejando estar y se están desviando los laureles, como se dice. Creo que falta que llegue gente joven, que haya compromiso de las autoridades, que haya un gran compromiso de las personas para que puedan lograr algo mejor. Yo no soy una persona política, tampoco soy una persona que sepa mucho de la política, pero sí creo en un futuro mejor. Sí creo que esta ciudad me dio los estudios que hoy tengo. No por contar de esta ciudad, creo que esta ciudad se tiene que ir abajo. Creo que por lo menos, como personas agradecidas debiéramos luchar y comprometernos para que esta ciudad siga adelante y siga creciendo. Creo que todos debemos levantarnos y levantar las manos y alzar la voz para que Santiago se escuche. ¿Cuántos millones nos están gastando al año extra por la cuestión de Transantiago? ¿Cuántos millones se están gastando y de todo bolsillo mientras nosotros no estamos recibiendo ni buena educación, ni nada por el destino? Gracias. Gracias. Yo quiero, ante que todo, agradecerles a todos y a todas, su concureza esta ciudadana que se acuerda a la pandemia. Asamblea Popular que hemos realizado el día de hoy a los pobres a los concejales por este respaldo que le estamos dando a nuestro alcalde yo creo que más allá o más acá que hayamos comprendido yo creo que vamos a ir todos con la clara conciencia de lo que está pasando en nuestra ciudad en el puerto, en la zona creo que mucha información que antes ustedes no tenían pero muchos de ustedes ocurrieron al llamado que hizo el mercado muchos de ustedes están acá porque porque nos copoca y creo que eso que a ustedes naturalmente nos lleva a venir es lo que nos tiene que llevar a movilizarnos acá hay una serie de ideas todas ideas relevantes e importantes y creo que acá hay una idea que tenemos que llevar y tenemos que desarrollar creo que nosotros tenemos aún la confianza en que nuestra presidenta va a escuchar la voz de fuerte sonido y nosotros creemos que lo que se ha planteado es cuanto que tiene que haber una reunión una reunión donde la presidenta de la república coloca todo esto coloca porque así como muchos de ustedes viviendo aquí a una cuadra del puerto no sabía puede que ella viviendo muy lejos de acá no lo sepa puede que no sepa que hay una empresa portuaria con integrantes designados por ella a instancia de ese sufrimiento ya nombrado e innombrado y que ha hecho y que ha hecho justamente que la política de esta región sea la de unidad que hablaba el presidente del partido regional del partido de la idea Patricio Martín entonces yo creo que acá nosotros tenemos que solicitarle a la presidenta a que escuche nuestras autoridades locales tenemos los alcaldes tenemos los consejales tenemos los coles ellos tienen que ir y hacerle ver a la presidenta de la república de Chile lo que está pasando porque estoy seguro que ella no sabe antepo de buena fe actúemos de buena fe que nuestro alcalde vaya y se reúna con la presidenta de la república y le planteé todo lo que nosotros hemos dicho acá todo lo que está en este informe traicioneros que entregan nuestro cuerpo que entregan nuestro cuerpo y dicen vayan a hacer negocio a Ica vayan a hacer negocio a Mejillones porque aquí Ica no es buen lugar para hacer negocio por todo eso es condenar a la ciudad de Ica es condenar a todos nosotros entonces vamos a ir y leen las superiores que le hago a Jorge a los consejales a todos ustedes hagamos hagamos un camino en que vayamos planteando las cosas de la vida en lo que siguen primero que esto lo sepa la receta de la república que todo lo que está aquí que todo lo que usted ha dicho ella lo coloca y lo coloca de voz de voz del otro alcalde que él se reúna en la moneda y hacemos la gestión de todos para que vaya acompañado de los coles que quieran por supuesto concurrir de los consejales y le planteemos esta problemática a la residenta porque necesitamos resolverla urgentemente si el día de mañana ella no escucha las palabras de los recetantes del pueblo y del pueblo de Iquique y del pueblo de Anamacá iremos avanzando en bandera con bandera negra nuestra ciudad haremos un padre haremos una gran movilización porque nosotros nos podemos quedarnos con que el puerto de Iquique se nos viene al suelo bueno se nos va al mal en este caso yo creo que todos los que estamos acá estamos en disposición y en ánimo de pelear por el puerto de Iquique y por la zona franca no hay nadie aquí que nos tenga con esa discusión aquí hay luchadores históricos luchadoras históricas por nuestra ciudad por supuesto a la cabeza siempre porque son entonces la sugerencia es que el día de mañana organizemos incluso un gran acto vacío donde los miles de Iquiqueña Iquiqueña también los pies de los pisos de los amantes todos pueden concurrir a un acto público masivo hagámoslo en la calle que todo Chile sepa que nosotros nos gustamos en la calle hagamos un gran acto un gran acto tenemos fecha relevante tenemos el día y ahora en diciembre la matanza de Santa María de Iquique tenemos un gran un día que sin duda también así como el 21 de mayo el 27 de diciembre es un día que también nos llega a todos pero dice que está hagamos 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 la reunión con la presidenta movilicémonos vamos a Caravana Santiago cuando vaya la autoridad el pueblo tiene que acompañar la autoridad de su día esta esta la gente la gente la gente movilicemos todos 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 pidiendo la audiencia la reunión con la recienca y vamos acompañando a los chacales vamos todos aceptemos aceptemos y quítese más Santiago ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos? Esto se cayó 2 metros, ¿ok? Se cayó. Y esto está asegurado en 70 millones de dólares, que se deberían haber recabado el primer día, que fue el terremoto. Pero recién ahora, y esa es la ilusión que tuve ahí con los amigos, es que teníamos que estudiar, que íbamos a pedir que íbamos a pedir, se nos cayó el edificio, ¿qué hay que hacer? Un edificio nuevo. Se nos cayó el puerto que íbamos a estudiar, se cayó el puerto, se cayó 2 metros para abajo. Pero yo lo que quiero que sepan, que este puerto fue hecho 80, 90 años atrás, y es hecho en, ¿cómo le llama la palabra? Gravitación o así. No es así de agua acá. Acá echaron roca, como los talud, en una moración, y la roca llega aquí. Más o menos así el volumen. Entonces, aquí, yo tengo 17 metros de agua. El buque más grande del mundo, tiene, necesita de agua 16 metros. O sea, yo estoy con ese puerto, y al otro lado tengo el otro sitio, y yo tengo lo más grande de la tierra. No necesito estudio. La naturaleza me lo digo. ¿Ok? Entonces, yo debo sacarla, las pieles, y aquí, poner una tabla de estaca, que hoy, la máquina más grande del mundo es China, que está en Iquique. No en Iquique, en Chile. Entro al paraíso, y en Tantahuaca. ¿Qué es lo que hacen? Esta tabla de estaca, así si son puertos que hay ahí, se hizo en 10 meses, ese puerto que ustedes ven, saben acá, y se ven, ese, está hecho con este pilar, que viene con un fierro, redondo, se le echa cemento, y fíjense, como, lo difícil de construcción. Un, un fierro, dos, otro, otro, otro. En resumen, aquí no hay mucho estudio, eso es lo que yo le dije ayer, no vengan con el puerto, que en el centro de lembran, aquí hay que sacar las rocas, y el puerto es de natural, y ponerle tabla de estaca, aquí, que no se llama tabla de estaca, se llama mucho nombre técnico, pilotes, pilotes, ya. Y no es necesario, que hoy ha planteado primero, que pusiéramos pilotes, hasta, el muelle, allá puede ser tal animal, que, para la cabeza, y tiene rocas, allá, hay 24 mechos, ya exagerados, lo mejor del mundo, por lo tanto, estos 12, buques que decía, nuestro asesor ahí, que nos viene a colaborar, se nos fue ya, pero ir a colaborar, no es necesario, yo discutí con ellos, yo no te acuerdo de la noche, pongámosle, aquí, estos, fierros pilotes, unos 3 mechos, y lo otro, que ya está relleno, consolidémoslo, haciendo un hoyo, echamos cemento, lo endurecemos, porque ya no va a haber un terremoto, más grande, que ya hubo, venimos dos filas, aguantó, se cayó, se sentó, esto es un edificio en altura, que cuando se lo rompe, lo hace, es que está en el edificio, y una locura, venir a un edificio, que está pronto, tan temprano, que ve el terremoto, la familia, que está ahí, tiene 8 minutos, va a decir, estoy vivo, y al quinto, se vuelve al cielo, entonces, hay que ser muy claro, estas cosas, le ponemos los pivotes, y esto lo pueden hacer, en 6, 8 meses, que significa, eso, que nosotros, tenemos la plata, entonces, alguien dijo, que luchamos, anoche, pero lo peor, yo siempre estaba escuchando, en este momento, se quedó el terremoto, y me, estaba escuchando, toda la autoridad, lo que digo acá, lo dije, Chile, no ha ido, recorre el mundo, dicen, pero no estoy equivocado, son los eventos, que me han dicho, cómo se hacen las cosas, en resumen, nosotros, en 6, 7 meses, tenemos que sacar, una propuesta, con plata, del gobierno de Chile, con el 2%, y no esperanza, que todos sepan la pelea, no hay que esperar, el seguro, Chile, tiene 70 millones de dólares, no hay nada, lo pone el gobierno, de Chile, y, el 6 meses va, se va a dar, pero nosotros, hicimos el puerto, en 6, 8 meses, si eso sucede, nosotros, le vamos a competir, de pe a pa, en ser uno, de los puertos, más grandes del mundo, y, como más típico, persa, el buque, de 18.000, conteriores, entre este puerto, y de aquí, se saca la pelea, al grande panamá, del panamá, del panamá, del panamá, del panamá, del panamá, del panamá, de aquí, la media, que ustedes ya decidí, yo, yo, vido la audiencia, y, usted, a buscar un museo, a buscar un museo, a buscar un museo, y, a buscar un museo, y, el apuso a los dirigentes y le mintieron y le mintieron a Chile y si Chile vieron esta pelea nosotros somos los más desfavorecidos porque hemos sabido hacer crecer el pueblo pero aquí perdió Chile y Perú yo sé lo que me voy a decir que nadie quiere escuchar yo hablé con el gobierno que se fue él empezó todo, y con el gobierno yo hablaba con cada ministro unas 4 o 5 veces, todas las semanas yo me fui a un picante aquí todo el gobierno lo sabe y desde Chile le pedí la audiencia para mí no lo podían pedir en el nombre de usted pero no lo podían pedir en el nombre de usted bueno y ahora la pedía es de todos pero yo pedí esta misma audiencia que ustedes quieran que la yo la pedí para ustedes que eran muchas más fuertes ustedes como jueves lo de Chique es una moneda reclamando lo que es justo porque estamos contra el agradecimiento no estamos como dijo el compañero empresario de la avenida de la izquierda nosotros cantamos por Chile primero y enseguida por el Chique y el Chique le da a la de la izquierda no es robo de Chile no es robo, escucho y estudio filosómicamente esta salvación yo lo mismo que le digo que fuerte así se lo dije a los chinos a los chinos a los cinco gobiernos le dije si China no toma y se preocupa del puerto de Chique China no tiene presencia en el océano pacífico ¿por qué? porque Perú que en el otro gran puerto se lo llegaron a los milagros árabes y se lo llegaron una vez entonces ellos también se la están jurando y yo les dije en su cabecita que la salvación de China para poder hacer la ruta que estuvo al Colón era clave en llegar de China a Chique de Chique que harán de Panamá los Estados Unidos que harán Rotterdam y Hamburgo en resumen ese es lo que en 15 veces más va a manejar toda la economía del mundo con las aguas con super buques baratos de frente nuestras piscarías las vamos a tener tiradas con esa vía a todo el mundo de Chique que sale todos los días un buque a China igual va a tener todos los días un buque a Estados Unidos Canadá Rotterdam y Hamburgo y con eso nuestras mercaderías que lleguen a Sudamerica y salgan por el puerto de Chique van a significar lo que ella decía de a dónde salen los camiones están de soles yo leí en el Senado de la República entiende mejor que yo leí en el Senado de la República de Brasil invitados por ellos que hace cuatro días Pablo estuvo alejando mientras yo estaba en China con el vehículo nuestro la nueva caravana vienen cientos brasileños a conocer por dónde pueden llegar al Pacífico ellos saben con un mes con un mes de ahorro pasar por nuestra costa ellos se ahorran mil dos mil millones de dólares son miles de millones que hoy lo gastan de más y eso significa sacar de la pobreza no sólo a Brasil hay Chique y a eso Chile Perú Bolivia Argentina y esto es un proyecto que hemos trabajado los más viejos moranos con el loco después el loco se transformó en ladrón ahora se transformó en terceros en referencia a la guerra bueno hemos pasado por todas las etapas pero mirá que la que hemos ganado todas nunca el pueblo de un chique se ha dejado de unir cada uno como dijo que la zona fraca tenga su polémica por el lado de otro pero no sabemos que Chique es la comida para nuestros miedos porque a ti que me queda no me queda mucho en la carnetilla voy para los ochentos pero tengo cinco de ocho seis cuatro años que quiero que tengan un convenio asegurado yo me la juro hasta el último día de mi vida porque todos cuatro pueblos de una vez por todas que estamos los de la comunidad en los sueños unidos la serie está llena de un euro esta victoria está linda gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!